Fruto el hijo, él sabía si tenía fruto o no tenía fruto, pero él se arriba y dijo, no tiene, no, no hay, arriba no, no había, no había fruta, ¿y qué hizo Dios? Jesús, Kirsten lo condenó, ¿sí o no? Pero se quedó verde, se quedó bonito el árbol y se fueron los discípulos con el Señor y cuando vino el Señor otra vez de vuelta volvió a pasar por ese mismo sitio y el árbol estaba, se había secado y dijo, pero mira, se secó, se secó, se había secado de un principio, pero se secó de la raíz, cuando Dios ama, sana de la raíz, cuando Dios ama del cáncer, lo saca de la raíz, cuando Dios ama del diabetes, lo saca de la raíz, a ti y a mí, se nos corresponde creerle nada más, aceptarle nada más, tú cree, tú acepta y tú vas a ser bendecido, tan simple así, tan simple así. Mira, hermano, ¿qué has hecho tú con la esperanza tuya? Cada uno de nosotros tenemos una esperanza. Amén. Amén. Y dice Dios, no destruyas tu esperanza. Do not destroy your own hope. La gente destruye la esperanza. Muchas formas. Yo me peleaba muchas veces con mi esposa, no físicamente, sino verbalmente. Amén. Me decía, no tengo, no tenemos dinero. Shut up. No me digas que no tenemos dinero. Porque Jesucristo dijo, que Él se hizo pobre para que tú y yo fuesen los ricos. Amén. En Cristo me es un costero. That's right. Y yo, me agarré de esa palabra. Yo tengo dinero. Amén. La gente me invitaba, hermano, ¿quieres ir a comer? Y yo miraba que un restaurante, pues, ay, 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 está muy caro en ese restaurante. Y yo nomás traba cinco dólares. Le dije, hermano, ahorita no quiero ir. Le dije, porque, bueno, este, ando medio ocupadito. Pero no le decía que no tenía dinero. Vamos, hermano. Vamos. No, hermano, es que uno ha ido al banco. Traigo nomás cinco dólares conmigo por lo pronto. Tengo que ir al banco. ¿Verdad? No, pero no te cortes. Fíjate, yo pago con lo demás. Ah, está bueno. Amén. Pero nunca digas que no tengas dinero. No hubo bucadillas que no tengas dinero. Amén. ¿Estás banco? Ajá. Pues yo te miro banco. ¿Por qué estás ciego? Yo estoy sano. Yo estoy sano. ¿Pero estás banqueando? No, me estoy banqueando. Y tarde o temprano, Cristo viene y me va a sanar. Amén. A la muerte, a la esperanza, siempre hay que ponerle más esperanza. Amén. Cuando el diablo ataca, atáquele más. Amén. Cuando está ahí, no te entro bien mal, bien mal, bien mal, bien mal, bien mal, bien mal. Di estas palabras. Por lo que yo estoy pasando, diganme. Por lo que yo estoy pasando. No es nada. Por lo que voy a recibir. Amén. Quiero enseñarte dos escritoras muy importantes concerniente la esperanza. Amén. Amén. Esta palabra no es trabajo. Para muchas de ustedes, miran esta escritura y corren porque no quieren trabajar. Dicen, ya, oh, fíjate. No, no, no. Amén. En chapter 14, hope, capítulo 14. Ajá. Versículo 19. Amén. Amén. Ahora lo voy a leer en inglés. No, lo voy a leer en inglés. Si las piernas se desgastan con el agua impurosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú padecer la esperanza del hombre. Amén. 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 The waters wear the stones that washes away the things which grow out of the dust of the earth and thou destroyest the hope of men. Amén. Amén. Ahora veinte otra. Capítulo 17. Chapter 17. Amén. Aquí hay otra escritura. En el capítulo 15. Dicen, ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? Una pregunta. Y mi esperanza. Quién la verá. Quién la verá. ¿Dónde está mi esperanza? Amén. Amén. ¿Dónde está mi esperanza? Mi esperanza está en mí. Porque Cristo vive en mí. Amén. Amén. Mi esperanza. Mi esperanza. ¿Dónde está en mí? Está en mí. Porque mi Cristo vive en mí. Y la gente te va a decir. Hey, where's your home? ¿No que tienes un Cristo vivo? ¿No que Dios te da todos los deseos de este corazón? me los da pues yo no miro cambio en ti pues yo le pregunté a Dios que tú me preguntaras preguntas y me estás preguntando preguntas amén te voy a enseñar hermanos una pregunta te quiero que te preguntaran do you know how to bless yourself amén amén a lot of people say amén but I was to ask you I said prove it can you prove it tú has visto el video que se manifiesta aquí como si yo si lo ponemos a orar vamos a hacer que se manifieste un video así era aquí ¿lo crees? muy calladito ¿dónde está la fe? si está un muerto aquí entendido y tú pones sobre la mano sobre él ¿se va a levantar o no? y no ahorita hay muchas personas predicadores pero todavía no han hecho un milagro en el nombre de Jesús un milagro que se quede el pueblo de Dios con la boca abierta y la gente el pueblo de Dios y dices tú mira aquí voy a poner mil dólares y un garantizo si me pongo a orar ustedes van a hacer eso a ver si es cierto quiere decir que hay duda en tu corazón no tienes que ver para creer tienes que saber que Dios puede hacer lo que Él quiera nosotros somos instrumento de Él that's all we are instruments yo quiero enseñarte como bendecirte how you get your heart desires amen if I ask you what is your petition what is your petition what is it you want from God que esto de quieres a Dios I would ask you to get a piece of paper and write it down but before you write it down I want you to do something for me please debe decirte este testimonio para que tú entiendas a protocol petition un protocolo petición una petición de protocolo todas las cosas de Dios están en orden y el pueblo de Dios debe estar mi cuñada no sabía preparar comida muy bien amen pero ella me invitó a mí ella me invitó a mí a que fuese a comer a su casa she invited me she wanted me to go in her house y sabe lo que hice había un hermano que siempre me hablaba a las 6 de la mañana Ramón Garza en San Antonio super tacos tiene unos tacos así grandotes hermano grandotes I'm not exaggerating así es tanto así mira así grandotes ok y me dijo el hermano siempre quería que orara por su restaurante y si no iba él me traeba comida a mi casa quería que fuera orar y almorzar con él dije a mi esposa voy a ir a levantar la comida y la llevamos a la casa de mi cuñada y así si no me gusta el menú que estaba preparando como lo demás y así no se o no se nota tan feo amén pero para la honra y gloria de Dios hizo un menudo bien sabroso it was very delicious amén y estaba tan sabroso y me estaba mirando yo aquí en mi cabeza señor yo quiero bendecir a tu hija pero no se que decirle porque ella sabe mucha palabra que le digo señor y digo el señor espíritu santo abre mi libro abre mi libro ahí están todas las contestaciones amén y abrí el libro y Dios me reveló un secreto grande y ahorita te lo voy a dar a ti entonces le dije a mi cuñada vente 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 y lo lleve para el para el bedroom y lo cincamos lo cincamos y comencé a orar ahora si pide tu petición porque el señor te la va a dar el señor te la va a dar y comencé a orar y comencé a orar y le enseñé paso por paso y gloria ya sabes lo que pidió hermano pidió un colchón pidió un colchón un colchón donde dormir podía pedir un carro podía pedir una casa podía pedir un esposo amén porque es soltera amén pero no pidió eso pidió un colchón cuando se acuesta le picaban los alambritos del resorte amén es que es lo que necesitaba más el esposo el carro la casa o el colchón claro ese se llama una petición protocolo en orden amén y oramos por el colchón y ella quería un colchón como el que yo le había comprado a mi hija en un viernes el lunes en la mañana me habló una hermana Salazar y me dice hermano el trejo el se estaba orando y el señor me dijo que le diera estas cosas a usted que cosas hermano dijo tengo dos recámaras que darle dos camas que darle y una camita chiquita y una cómoda y una chuponea dije está bien yo voy y la levanto no señor dijo yo tengo que llevárselas a usted porque dijo el señor que yo se las llevara a usted y me las trajo con fundas nuevas colchas nuevas almohadas nuevas todo nuevo amén yo lo recibo y siempre el diablo puede usar a tu esposa a tu hijo a tu mamá a tu propia familia amén nunca creas que el diablo no te puede usar a ti amén y sabes que dice mi esposa a cual de los dos colchones le vamos a dar a mi hermana había uno super bueno y el otro más baratito le dije no te estés echando ni me estés preguntando tú sabes a cual colchón vamos a darle amén el mejor y agarré el mejor y pronto le vamos a echarlo y lo puse arriba del carro lo marré con un mecate y se lo hiré a la casa y cuando mi cuñada lo mira dijo a donde lo compraste dije Dios nos lo dio dijo sí también yo sé pero cuánto pagaste por él señora Dios nos lo dio no podía creer que Dios nos lo había dado oramos ¿sí o no? y Dios respondió que Dios a la economía salió a la economía